Y nos vamos para Reynosa, Tamaulipa ¡Y échale! ¡Padre Genaro! ¡Hey! 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 Williams, y échale Guillermo, y échale bomba Y échense hasta la bolsa mis hijos ¡Bueno ritmo salvaje! Y que ese rostro lo bailan En Villa Ruiz Potosí Y oigan nada más La cabozura de José Luis Pimentel ¡Ay, ay, ay, ay!